Soy Sergio González Vázquez, soy propietario de la pulpería Gombaz, que estamos aquí en Vía Vieja de Lezama, número 55, en Bilbao, al lado de las faldas de Archanda. Mi senta se abrió en este restaurante hace 34 años y hoy en día soy yo el responsable de cocer todos los pulpos que se venden en nuestro local, que muchos clientes dicen que soy todavía mejor que mi padre, sin quitarme su mérito. Y aquí están mis padres, que son los artífices de esto, llevamos nueve años ya que no están aquí ellos, están jubilados, pero bueno, todos los días vienen a ver cómo va el negocio. Bueno, pues yo puedo decir que estoy orgulloso, que dice que lo va a hacer mejor y a mí me parece fabuloso. Pues bueno, mi vida la verdad que estando con el pulpo es el pulpo. Todo lo que enfoca y todo lo que está alrededor mío son pulpos. O sea, tanto mis tatuajes como mi forma de la vida, como todo lo que me ha dado, se lo debo al pulpo y le tengo que dar las gracias a este bello animal. Ostras, voy a acabar en la fregadera, te puedes echar un poco para allá, por favor. Pues el pulpo, antiguamente, era una comida de gente humilde, pero ahora se ha convertido en un artículo de lujo debido a que no hay su escasez y aparte de su escasez, el precio que tiene, que tiene un precio muy elevado y cada día está más caro y no hay. Pues hoy os voy a enseñar los secretos del pulpo y cómo hacer un buen pulpo. Pues esto es lo fundamental, tener una materia buena prima, un pulpo de estas características, que son pulpos de 3,5 kilos, eso es un pulpo que tiene unos 50-60 centímetros de longitud y esto es la forma de prepararlo al principio, pues es limpiarlo bien limpito, tenemos que ir ventosa por ventosa, siempre quedando las ventositas súper limpias, que es lo fundamental. Y luego quitándole la cabeza y limpiándola bien también y una vez que está así limpito, ya está apto para cocer. Entonces lo metemos tres veces para asustarle, para que se haga más blandito y se rompan todas las fibras del pulpo. Ya veis cómo se encoge, dos, y a la tercera, sacamos y ya lo dejamos reposar en el agua hirviendo. Pese a llevar 35 años aquí en este rinconcito de Bilbao, la verdad es que el pulpo cada vez tiene más auge. Cada vez está más caro, cada vez hay menos, pero cada vez la gente lo demanda más, por lo cual nosotros estamos encantados. La siguiente parte, que es la de comprar, es la que es un poco difícil. Es escaso, malo y tenemos que andar con mucho cuidado a la hora de elegir nuestro producto para nuestros clientes, porque queremos el mejor producto para ellos. Sí, ya tenía entendido yo también. Que no daba esto con el pulpo, o sea, te dan de otros lados. De Marruecos. Antes de chavales, ¿sabes qué hacíamos? Echaban ruedas en el muelle para que se metieran los pulpos. Es verdad. Y después de 45 o 50 minutos, pues ya tenemos el plato estrella, que tenemos el pulpo recién cocidito, para que se pueda degustar. Empezamos a poner una razoncita, y ahora como podéis comprobar, el colorcito blanco que tiene, la textura que tiene, que está bien cocidito y bien bonito. Ahora vamos a proceder a alinearlo, que es con una salsita. Lo segundo que le echamos es el pimentón, pero siempre un pimentón bueno, un pimentón de la vera. Y ahora para acabar, le echamos un aceite de oliva virgen extra, para que mantenga el sabor. A mí puede ser de las cosas que más me gusten, del mar, del pulpo. Bueno, pues ya tenemos aquí, ya acabado nuestro plato estrella, el pulpo y los cachelos. Que los cachelos es la patata cocida, que acompaña muy bien al pulpo. Que aquí también, en la pulpería Gombaz, lo alineamos de la misma manera, con pimentón, con aceite y con sal. Bueno, chicos, os estáis invitados los dos, cuando queráis, a que vengáis a la pulpería Gombaz a degustar nuestro maravilloso pulpo. ¡Gracias!